¿Qué es el Centro Económico de Caña de Gómez? Y Adesa desde siempre ha tenido una postura con respecto al cierre dominical, ya en la década del 90 cuando se debatía la ley de grandes superficies comerciales se había logrado incorporar la obligatoriedad del cierre dominical y bueno en ese momento por la presión que hicieron grandes multinacionales lo que hicieron fue que el gobierno en ese momento de Reutemán vetara lo que tenía que ver con el cierre de los días domingos. No obstante nosotros en 2007 firmamos un acuerdo con la agrupación mercantil del sur santafesino que también nuclea a todos los sindicatos de empleados de comercio del sur en trabajar en forma articulada y conjunta por el cierre de los días domingos. Recientemente y a raíz de que hay toda una movida a nivel nacional por lograr el cierre dominical hemos estado en contacto con los principales referentes a nivel provincial representativo de comercio de los servicios, Nación Empresaria Rosario, la Federación Gremial de Comercio Industria Rosario, el Centro Comercial de Santa Fe, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe que nuclea a todos los centros del centro norte de la provincia. Y hemos estado charlando y debatiendo sobre las distintas posturas que tiene cada entidad con respecto al cierre los días domingos y también tomando como base un proyecto de ley que se convirtió en ley en la Pampa que sanciona la regulación de los horarios de apertura y cierre de los comercios especialmente de los de determinado tamaño. Bueno, con respecto a eso, bueno, tenemos un impas hasta el mes de octubre donde nos vamos a reunir ya a ver si podemos tener una posición común para avanzar sobre el cierre dominical. Al respecto, bueno, ADESA ya tiene la postura tomada, la Asociación Empresaria Rosario también está a favor del cierre dominical y el Centro Comercial de Santa Fe ya tiene la postura también tomada a favor del cierre dominical. Entonces, bueno, estamos ahí a la expectativa de qué pasa con FESECO y qué pasa con la Federación Gremial de Comercio Industria Rosario para ver si podemos trabajar en forma conjunta este proyecto de ley. Sabemos que desde el sector gremial tenemos el acompañamiento porque, bueno, también es una lucha que ellos están llevando a cabo de los trabajadores. Aquí estamos en coincidencia porque, bueno, el pequeño empresario que forma parte de nuestras entidades, pequeño y mediano, es un trabajador más que también tiene todo el derecho del mundo de descansar los días domingo y que muchas veces por la presencia de estas multinacionales que trabajan de lunes a lunes hacen que se les imposibilite cerrar sus comercios y por ende detener su descanso. Entonces, bueno, la idea es recuperar el domingo como día de descanso, que todos tengamos ese día. No obstante, hay actividades que van a seguir trabajando. En el proyecto de ley de La Pampa hacía referencia que los que tenían los locales menores de 40 metros pueden estar abiertos. Por eso, pequeños comercios, granjitas, comercios familiares van a poder estar trabajando. La gastronomía va a trabajar. Todo lo que sea esparcimiento va a poder trabajar. O sea, la idea no es cerrar absolutamente todo, pero sí ir avanzando hacia algo más armónico y volver a las raíces, si se quiere. Por último, en Cañada de Gómez, más allá de todo esto que vos me estás diciendo, hay algunas opiniones que ya te han llegado y en cuanto a lo que tiene que ver con algunos comercios, como vos decía, medianos o de gran porte. ¿Hay actualmente alguna ordenanza, alguna ley que regule esta cuestión de apertura o cierre de los comercios? ¿O se deja al comerciante, al dueño de cualquier tipo de estos comercios que abra y cierre de acuerdo a lo que obviamente tenga ganas de hacer? Hoy a nivel provincial y a nivel local no existe regulación de horarios de apertura y cierre de comercio. Por eso está librado a cada comercio los horarios que quiere trabajar y los días que elige para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!